Los dioses esperan semientos de almas La cremación del joven pecador El Sileus selecciona un gran anemia Que habrá de ser depositada sobre los pies del condenado Caro pagará las muertes, asesinatos y masacres El fuego se encargará de la limpieza de su sucia alma ¡Armesa! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el último tema? 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal